Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Black Mirror Ostras, le he dado justo cuando empezaba ahí todo el auge de la canción, macho Huele a banda sonora, tiene el juego, la verdad Muy buena banda sonora, gente Bueno, vamos a continuar, ya está bien Fuera, fuera Muy buenas a todos, un abrazo y un besazo enorme Y bueno, vamos a ponernos al día porque llevo dos o tres días sin jugarlo Cosa que no tendría que haber hecho, ya que es un juego en el que es muy importante estar al día O sea, no parar de jugar porque si no te olvidas de ciertas cosas Vale, y me acuerdo que entramos aquí en lo de la chimenea, ¿no? Y estuvimos mirando las cámaras, o sea, la cámara, bueno, esos túneles por ahí que habían Esa especie de conductos secretos Y llegamos aquí, ¿no? Justo aquí ¿Esto no será el Black Mirror ese? A ver Voy a salir, es que para situarnos, simplemente Es que no sé dónde estoy Me acuerdo que atravesamos una puerta y llegamos aquí, ¿no? Exacto, llegamos a esta especie de... Sí, de cueva, cámara, o como lo queréis llamar, ¿no? Vale Y aquí tenemos esto y nos vamos a empujarlo Vale Objetivo actualizado, bien, perfecto A ver, vamos a ver qué tenemos Un plato con runas Vale, esto es lo que encontramos Para la contraseña, ¿no? O no Para la contraseña de la puerta, de la chimenea, es cierto, sí Es esto, sí Una del árbol Un mapa ¿Este mapa qué era? No, esto era para encontrar el pueblo El colgante Que no le hemos dado uso, me parece, ¿no? La llave del sótano de Angus Ajá Las piezas de la maqueta La llave maestra Y la caja de telillas Y objetivos A ver, descubre lo que se llama Margaret Hecho Investiga la obsesión de John con la maqueta del castillo Hecho Abre el pasadizo de la chimenea Hecho Encuentra una forma de abrir la puerta Y encuentra a Andrew Vale, sabéis que Andrew se ha llevado a... ¿Cómo se llama este? Eddie, ¿vale? Se la ha llevado Y vamos tras él Bueno Pues volvemos por donde lo habíamos dejado Aquí Vamos a ver Que Por esta zona ¡Ay, señor! Bien Nos encontramos con esto Que está totalmente Volcado Hacia Hacia la izquierda, ¿no? Sí El suelo está a la derecha Ok Y... Nada Vamos a Mirar que hay aquí Vale, el efecto de sonido ahí fue un poco raro Porque no sé si vino antes el golpe O a quien ni vino ¿Qué cosas más raras? ¿Así de simple? ¿Qué? Joder, me esperaba un puzzle o algo, tío Mira, se atasca con todo, tío Es increíble este personaje Creo que me... Bueno A ver cuánto aguanta el mando Sí, porque ayer creo que ya me estaba pidiendo ya... Ja, ja Pilas nuevas Bueno, yo uso pilas recargables Como un cargador Esos trucos baratos no me detendrán Qué ambientación más chula, tío En serio, de verdad O sea, me parece alucinante Claro, es que recuerda Recuerda mucho a... Me recuerda mucho a Resident Evil, tío El 1 El remake, tío Sí Incluso aquí Bueno, gráficamente es mucho mejor este Andaba a parar Fijaos O sea, imaginaos el Resident Evil así ¿Eh? La mansión Así, tío Buah Qué flipa, tío Vale, es como un pequeño laberinto esto Vale, es como un pequeñito laberinto Donde vamos a ir pasando por puertas Y reapareciendo en el mismo sitio, ¿no? Bueno, sí Nosotros vamos cruzando y ya está Pues no lo sé Tú píllate la vela, hombre No preguntes ¿Eh? Que siempre vamos a oscuras, muchacha Vale, esta es como la especie de... Ah, entiendo Ostras, pedrín No, digo, a lo mejor hay que hacer un orden, ¿sabéis? A ver Uno, dos... No sé, digo, a lo mejor tenemos que hacer un orden Bueno, vamos Para acá ya está Mira, aquí está la especie de C Es que no sé si tengo aquí la especie de X Vale, pero es que no sé Cómo hacerlo A ver si me entendéis ¿Y por qué carga ahora? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hostia, me he salido fuera Loco Nos salimos fuera, gente Ay A ver Va para acá Vale, primero es este, ¿no? Venga, D No, no Pero si te has girado tú solo Anormal de carrito Claro, es que el control, como es tan malo Míralo Que no te gires Claro, es que cruza y se está girando Porque estás con el stick presionado Venga A ver Estate quieto ahí A ver, es que no veo la letra aquí No, es que no se ven letras A ver Y aquí No, si es que la cámara no sé para qué sirve El que te pongan una cámara no sirve para nada, gente Yo no sé para qué la han implementado, la verdad Vale, que sí Que no me cuentes tu vida Será aquí Seguramente No Este no es Vale Venga, aquí Este es este por cojones No queda otra Vale Vale, creo que sí que tengo que volver Vuelve otra vez Eso es, claro Tienes que volver Vale Bueno, pues vamos a ir siguiendo los Hostia puta Ahí Oh Espera, espera, espera Pim Pan Pum A ver Bocadillo De atún No, no, no Vamos a ir primero por el otro Este Este Y en vez de entrar por aquí Por aquí No, no, no Pues ahí hay un A lo mejor tenemos que dar la vuelta A ver Este Este Vuelves Este Vale Atraviesa Y ahora vamos a darnos la vuelta No Ostias Vamos a ver No me toquen los huevos Si no puedo ir a otro lado Porque si giro por aquí Se va, ¿no? A ver Exactamente Venga A ver A ver si lo consigo hacer Pim Pan Pum Bocadillo De atún Venga Este es por huevos aquí Y ahora Hay otro Ah, que hay otro más aquí No te había visto Mira Eso estaba ahí Bueno Ya está Ya está Ya ha pasado Ya ha pasado Gente Ya ha pasado Ya ha pasado Ya ha pasado Ya ha pasado Esperemos que no Amigos Esperemos que no Vale Ábrete Vale Ahí están Las runas Objetivos Bueno Aquí está Andrew ¿Será esto al final del juego gente el espejo el espejo negro bueno por qué me dejaste morir me dejaste la familia debería haber matado a ti cuando tenía la oportunidad no ves la imagen más grande David esta familia, esta clan fue cuando era poderoso para conducir los legiones romanos de Scotland podemos tener ese poder de nuevo tu siempre me decepcionaste hey mierda no me decepcionaste madre mía aquí muere hasta el apuntador gente que se la ha cargado no necesitamos a Edward no necesitamos a Edward es que no sé si ahí falta una coma o no gente no necesitamos a Edward no necesitamos a Edward ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? vamos a ver no sé es que lo primero no lo veo vale ¿es posible resucitar a John? ah su padre a lo mejor podemos elegir a lo mejor hay final bueno final malo no lo haré yo mismo vamos a intentar engañarlo dame la caja me jesco me jesco voy a hacer mi querido me tiene que dejar de tratar de me como soy vete estúpido mi padre ¿que podría ser católico también? pinta de gordon que florez a través de mis unaaysa una vez mi padre lo haré no hay nada que no podemos hacer te vas a llevar una host vamos ahí David vamos que grande típico típico eso uy que desincronización de labios ahí está Cecilia para echarnos un cable oh que bonito en serio que ridículo un coita me ven aquí tío es un poco ridículo esto de verdad es que no saben hacer bueno luego ya hablaremos luego o sea que daño que ha hecho Telltale tío que daño que ha hecho Telltale por dios que daño que han hecho las aventuras gráficas ha hecho mucho daño gente es que no pintaba nada un coita me ven ahí tío es que es ridículo o sea es ridículo para eso también el control del personaje por lo menos bueno da igual es que se quieren adaptar a los tiempos modernos y prefiero un point and click tío de toda la vida es que hubiese sido lo ideal vaya que se va todo a la mierda toma herencia David toma herencia toma herencia un castillo en ruinas pobrecito ay señor vale bueno a ver si termina de cargar un día de estos gente joder es que ha muerto todo el mundo ¿no? murieron todos bueno menos el día pero los de la familia murieron todos yo es que no he jugado a la saga ¿vale? y no sé cómo será la segunda parte de la tercera pero si ha muerto todo dios bueno investigarán sobre ese poder oculto ¿no? no sé todo lo que sucedió aquí yo soy un científico nunca pensé que había una vida de después o algo después y ahora sé que no solo hay vida después de la muerte pero hay malos ahí mi padre Rory no sé cuánto duró el episodio de ayer pero si me descuido lo podría haber lo podría haber metido en el capítulo de ayer esto pero bueno da igual sí hoy capítulo corto gente sí sí esto tiene pinta de copia así que fuera ¿ya está? vaya mierda de final hostia ¿ya está? debe no en serio no creo que haya ninguna cinemática después ¿no? o sea no creo pero que ha sido muy pobre ese final ¿no? o sea unas palabras más David no sé tío o sea hostia es que han cortado en seco un par de frases cada uno hostia es que final más malo tío o sea me ha dejado un mal sabor de boca y yo que encima que me he puesto ahora que quería grabar un par de horas o tres tío de este juego y resulta que estamos en el final gente no me toquen las palmas que me conozco a ver cargar partida cuatro horas hay que sumarle unas tres horas a esto de aquí hay que sumarle tres horas más son siete horas pues me ha durado siete pues ponía que el juego te duraba entre ocho y diez horas y a mí me ha durado siete y yo soy de los que buscan gente y de los que me pierdo o sea sí sí vamos a ver que son cuatro horas porque formate el ordenador y rejugamos hasta las cinco horas que llevamos llevamos cuatro horas cuarenta y cinco cuatro horas cincuenta lo rejugé y llegué hasta el mismo punto pues en menos de dos horas o sea hay que sumarle tres horas a lo que hay ahí en teoría me ha llevado más porque porque tengo que rejugarlo claro obvio pero no sé muy descontento gente no sé ese final no me gusta o a lo mejor han querido cortar así pues para sacar una segunda entrega y yo que sé pero es que es que no sé ni dice voy a investigar sobre esto ni ni siquiera se han dado un vesico se podría haber se podría haber se podrían haber dado un vesico o algo ¿no? a ver si me perdió algo después del final lo que voy a hacer gente ahora luego fuera de cámara es dejarle las letras ¿vale? me lo voy a pasar otra vez porque no es nada es un ratito y dejar las letras a ver si hay algo lo he quitado corriendo porque seguramente es una banda sonora cantadita y seguramente es una tenga copia o algo seguro por eso lo quita pero bueno vamos a centrar vamos a centrarnos en lo que ha sido esta aventurilla de Black Mirror se me ha hecho muy corto porque al final no sé pensaba no sé no sé qué pensaba la verdad pensaba que había algo más yo qué sé tío no sé que teníamos que investigar en otro sitio más o no sé no sé me ha dejado frío el final del juego me esperaba algo más y bueno vamos a centrarnos un poquito en lo a ver si lo digo en el tema de rendimiento de tal vale pues en rendimiento el juego falla un poco ¿vale? hay problemas de grabación como pudisteis comprobar al principio tiene caída de FPS pero como tenemos una buena máquina pues aguantamos el tirón a ver si me entendéis y el juego pues se ha visto bien o sea ha salido bien notable en ese sentido pero bueno no es un juego que exija mucho gráficamente y claro tendría que tener mejor rendimiento eso por un lado pero bueno se puede pasar lo que pasa que supongo que los que hayan pillado este título con un ordenador decente normal o sea medio vale pues de gama media pues yo creo que habrá sufrido yo creo que habrá sufrido luego otro punto negativo son las cargas las cargas vale ese punto es horrible o sea porque tenemos instalado el juego en un SSD y aún así tarda entre 6 y 10 segundos cada vez que cambiamos de habitación pero es que vamos a ver lo curioso es que cambias sales por una puerta y tienes un pasillo y luego entras a otra puerta o sea para cruzar por dos puertas tienes 20 segundos de carga gente o sea es ridículo podrían haber unido el pasillo yo que sé eso eso por un lado es horrible imaginaos jugar esto en consola hay muchas quejas por eso de hecho le han bajado la nota por el rendimiento tan malo que tenía o los tiempos de carga en consola o sea en consola tiene malas notas el juego por eso otra cosa muy mala es el control del personaje es horrible o sea se choca con todo lo que pilla gente con todo lo que pilla se choca o sea es horripilante el manejo es muy malo y han implementado la cámara de stick derecho que no vale para nada absolutamente para nada porque tú manejas el personaje y la cámara va con su propia voluntad es por si estás parado y quieres mirar algo que no te hace falta mirar porque la cámara ya te guía hacia los objetos en cuestión ¿entendéis? automáticamente o sea que no vale para nada o sea la visión que se han metido con stick derecho no vale para nada a mi punto de vista este juego tal cual está gráficamente así y todo o sea yo lo hubiera metido con point and click de toda la vida gente como han hecho con el Siberia que podías que nos entramos tarde pero podrías hacer point and click con el con el ratón ¿vale? y lo tendrían que haber hecho así ya está tío venga quiero llegar aquí venga pim pim con el ratón y así no tienes el movimiento tan tosco que tiene porque es una mierda la verdad sinceramente tiene quick time events de estos de pulsar botones ridículos como es desde el final no sé es que telltale gente ha hecho mucho daño telltale telltale ha hecho mucho daño en la industria de las aventuras gráficas hace muy buenos guiones de juegos pero los juegos tío jugables pues es que son historias jugables son como digo yo películas jugables tío yo que sé no tiene más y eso no mola en puzzles quitando algunos de el del escritorio que moló mucho y alguno más por ahí un poquito más adelante no plantean nada de dificultad pero nada todos los objetos también puedes obviar algunos porque puedes hacerlo de varias maneras pero bueno no están mal están bien pensadicos están chulos están chulos sí eso sí pero no sé no tampoco han presentado mucho reto la verdad y te pierdes con facilidad eso sí te pierdes con facilidad por la casa buscando porque a veces que te dan un objetivo y no sabes exactamente por dónde por dónde empezar a buscar por así decirlo y la única dificultad que tiene es como yo digo que tiene como los llamo yo que son los runaway en honor al juego de runaway que es que ves un objeto de repente te dice algo pero no te dice que sirva para nada y luego más adelante te tienes que acordar porque te va a servir ¿vale? y eso sí que lo han implementado en varias ocasiones y ahí es donde está la dificultad que no te acuerdes tú de ese objeto ¿vale? y puedas luego utilizarlo también tiene un punto bueno por ser aventura gráfica ¿vale? es que a veces puedes hacer las cosas de dos maneras a veces yo conozco una que es la de la cocina por ejemplo para bajar al sótano podemos bajar o con Lía en el montacargas ¿eh? o si vamos primero a hablar con con Angus el mayordomo lo podemos convencer para que nos dé la llave chantajeándolo ¿vale? con el mapa que encuentras de caza y y te da la llave o sea es pues una de las maneras ¿no? y luego gráficamente quitando en los modelos de los personajes que son por no decir horribles no es que sean horribles pero bueno pero son muy muy anticuados gente o sea gráficamente no es actual y quitando eso lo que es el juego tiene una ambientación guapísima gente o sea los efectos de iluminación las texturas del juego la ambientación la iluminación todo es genial sobre todo cuando estás con la luz de la vela o con el farolillo es increíble o sea es que es increíble o sea gente te mete lleno en la aventura y es el punto más destacado diría yo el punto sonoro de banda sonora también es bueno ¿vale? es justo justito pero bueno ¿vale? y luego había un vendedor de pata fallos de sonido sí que había por doquier ¿vale? malas traducciones frases en inglés que no han terminado de traducir son aspectos malos pues sinceramente si quiero para dar una valoración final del juego pues yo le pondríamos lo voy a poner en un notable bajo sí eh no le puedo dar más la verdad que no la verdad que no le puedo dar más y duración se ha quedado muy corto gente un juego de este tipo tiene que durar más tiene que durar mucho más y aparte que como te lo sepas como claro si sabes por dónde tirar como yo que tuve que repetir o sea te clavas el juego en cuatro horas tres horas cuatro horas tío o sea tienes que meter más o sea tienes que meter mucho más no sé yo es que me he quedado muy frío con este final pero qué se va a hacer pero bueno como aventurilla ha estado muy bien muy entretenido eso sí bastante entretenido y te tiene ahí con la incógnita ¿no? y todas esas cosas y mola mola mucho pero eso me ha faltado yo creo que han recortado historia no sé no sé o han que yo creo es tengo la sensación de que de que se han apresurado en el final no sé le han metido todo de golpe así pum o sea de repente estamos ahí investigando de guay de guay de guay de guay de repente pum ala este es el malo venga ala vamos a cazarlo y en un momentico ha sacado la partida Wisa está bien que cuando sepas ya lo de Andrew que no sé alargar el juego por lo menos mínimo una hora y media o así no sé mi opinión mi opinión pero bueno ya está nos hemos hemos pasado unos buenos ratillos juntos espero que hayáis disfrutado vosotros también de de esta aventura muchas gracias a todos a que te has pasado a ver un vídeo o dos vídeos en la serie completa muchísimas gracias de corazón besos y abrazos para todo el mundo y nos vemos en siguientes aventuras gente al final le ha alargado el vídeo ¿eh? porque llevo aquí dando la chapa al menos casi 100 minutos y nada más que decir que me ha encantado la verdad me ha encantado pero faltan cosas por pulir yo creo que es para ser han hecho un intento de aventura gráfica moderna y yo creo que les ha salido un poco mal pero yo sin haber jugado las anteriores entregas os las recomiendo porque dicen que son muy buenas lo dice la gente no yo ¿vale? pues yo no sé jugar y las quiero jugar ¿vale? las quiero jugar y eso que que yo creo que aprenderán de los errores que han cometido en este y para una segunda entrega porque supongo que que hagan una saga o como han hecho porque ha empezado de cero porque esto supuestamente es un remake del 1 ¿vale? y así que pues espero que aprendan de sus errores y hagan un mejor juego en la segunda parte de este título llamado Black Mirror y sin más gente ya sí que me despido y nos vemos en siguientes aventuras aquí en el canal así que like y favoritos si os gustó podéis suscribiros al canal dejar comentarios y lo que queréis un mensaje enorme nos vemos saludos chao